Buenas tardes a todos. Hoy 12 de noviembre vemos un nuevo golpe brutal a la Constitución, un nuevo golpe al Parlamento, y este allanamiento es un paso más en el golpe de Estado que está en proceso del del poder en estas horas en Venezuela. La pretensión de imponer la ley habilitante es la evidencia de que este régimen no solo quiere más control, más represión y más saqueo, y lo quiere por la fuerza. Violando descaradamente la Constitución. Lo intentaron todo para lograr la habilitante, todo. Lo han confesado, el chantaje y la extorsión, diciendo, como dicen, que esta habilitante es para luchar en contra de la corrupción. Sabemos a lo que ustedes sometieron algunos colegas de la unidad, a ellos y a sus familias, pero no lo lograron. No lograron doblegar la integridad de los hombres y mujeres que conformamos la unidad democrática y por lo tanto es un triunfo ético de quienes aquí estamos representando a todos los venezolanos. Y como no lograron corromper a un diputado, optaron por corromper a la justicia, a la Fiscalía General de la República y al Tribunal Supremo de Justicia. Diputados de la unidad, fuimos a plantearle el 30 de octubre a los magistrados del TSJ que suspendieran y defirieran la decisión sobre el allanamiento de dos diputados hasta tanto se diriviera aquí la discusión sobre la ley habilitante. Y se negaron si no lo aceleraron. Por eso es evidente que hay una motivación política en la decisión que hoy se plantea. El procedimiento que establece la Constitución y el Reglamento Interior y Debates es muy claro. En primera asamblea se procede a constituir una comisión plural. Una comisión plural que tiene 30 días para darle derecho a que el diputado pueda exponer sus puntos de vista y a menos que hubiese urgencia. Urgencia. Si estos eventos tuvieron lugar de la que se le acusan hace 5 años. La única urgencia es aprobar la habilitante para satisfacer la pretensión del señor Maduro y del gobierno Castro comunista de controlar a toda Venezuela. En segundo lugar, si el allanamiento tuviese lugar, no hay separación del cargo hasta tanto no hubiese una sentencia firme porque no se puede prejuzgar al diputado. Y si hay la presención de separarlo del cargo apelando al 380 del COP, que es por ciento anticonstitucional, pues nuestra constitución es muy clara en el artículo 187, numeral 20, cuando dice que se requieren dos terceras partes de los diputados presentes. Ustedes están violando la constitución, están violando la inmunidad parlamentaria, señores, que es una institución de carácter político, diseñada para garantizar la independencia del Parlamento, para impedir una maniobra de manipulación política del Poder Ejecutivo en complicidad con el Poder Judicial. Y eso es lo que tenemos que dirimir aquí, dirimir si hay o no una componenda política para alterar la composición política de este Parlamento. Y como es evidente que sí la hay, porque es para aprobar la militante, estamos obligados todos a negar esta solicitud de allanamiento parlamentario el día de hoy. Vamos al caso de la parlamentaria María Mercedes Aranguren, vamos al caso de lo que ha sido ella acusada. denuncias de hace más de cinco años que las traen hoy. ¿Por qué las traen hoy? Porque durante todo el receso parlamentario intentaron doblegarla, chantajearla, extorsionarla a ella y su familia. María Mercedes Aranguren tenía dos opciones. La primera era sucumbir, ahorrarse este espectáculo y conservar seguramente su curul. La otra opción era poder salir de aquí y mirar a la cara a sus hijos, mirarle a la cara a todos los venezolanos de cualquier, de cualquier preferencia política que hoy entienden la angustia de lo que vive Venezuela y decirle que ella estuvo a la altura de la responsabilidad histórica y de la obligación moral que tenemos como representantes de todos los venezolanos que queremos un cambio profundo, un cambio ético en Venezuela. Hoy tenemos claro algo. Si hay un diputado 99, ese tiene un nombre. 30 segundos, diputada. El nombre es corrupción. El nombre es chantaje. El nombre es saqueo. Ese es el nombre del diputado 99. Quienes están en el poder están jugando con fuego. Ustedes están llevando a la última fase de este régimen que es enfrentar el pueblo contra el pueblo. Ustedes han saqueado las reservas, han saqueado las reservas petroleras, las empresas de Guayana, las reservas mineras. Tiempo, diputada.